mañana vamos a platicar ahora unos minutos con el ingeniero Ramsés Pech, él sabe mucho de estos temas de energía, de economía y todas estas cosas, ha participado en distintos programas aquí con nosotros, ahora toca telereportaje, ya nos ha visitado en Flash, ha estado en Flash, visión empresarial, en fin, que ya tiene el recorrido casi completo, ingeniero, ¿cómo está? Un saludarle. Mucho gusto, ya hace años que no te estaba viendo. ¿Cómo va a ser, hombre? Bueno, pues vamos a hablar de energía, ¿no? ¿Cómo estamos en energía? Este sexenio ya está terminando, yo entiendo que ya se va aproximando el tiempo de los balances también, ¿no? Sí, ya lo que tenemos que platicar es lo siguiente, a ver, ahorita vimos la inflación la semana pasada que subió a 5.71 y hemos visto los últimos meses que se ha incrementado la inflación. En diciembre espero que la inflación no llegue a más de 6% y los pronósticos de Banxico, que están determinando la inflación por debajo del 5%, esto ayude, porque hemos de recordar que los precios a la luz se incrementan conforme la inflación observada, para el próximo año. Y el incremento de los impuestos para los combustibles, que se llama IEPS, también está en base a la inflación. Entonces, espero yo que esta inflación sea para, progresivamente, se establezca y se mantenga y esperemos los datos de los próximos días de las tasas que la FED en Estados Unidos pueda bajar. Si esto nos va a ayudar, y sobre todo para el público y para todos nosotros, porque el próximo año yo espero que va a haber una temporada de calor un poco más elevada de lo que tuvimos estos años, dos últimos años. Y este en particular fue bastante, ¿no? Y creo que el próximo año vamos a subir porque, haciendo un estudio, hemos revisado, por ejemplo, en Tabasco, se han incrementado en los últimos 10 años entre 2 y 3 grados la temperatura y la sensación térmica en más de 8 grados. Y cada uno de nosotros lo vemos cuando estamos en Tabasco, que aparte de la humedad, junto con la sensación térmica, pues ya la mayoría de los hogares ya no se mantienen con un simple ventilador. Ya están comprando también sus aires acondicionados, que, bueno, sabemos cómo están los costos de la electricidad. Y ahí viene el principal problema, por eso me llamó mucho la atención que había unas personas que tenían hasta 3 días que no tenían electricidad. Entonces, ahí el problema es la distribución en nuestro país. Y creo que uno de los retos que va a tener la futura secretaria de, por ejemplo, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, que enhorabuena, yo estoy contento porque es una mujer. Y creo que es una mujer que está dentro de la Comisión. Y lo más importante es que la persona conoce de la Comisión Federal de Electricidad. Y lo voy a decir, no me gusta meterme en política, pero siempre hemos sabido que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad siempre son puestos políticos. Y hoy en día es una persona que tiene más de 20 años, está en la parte de generación y tiene bastantes retos. Y uno de los retos principalmente va a ser invertir en la distribución. Entonces, si lo que hay que entender para el público hay que dejárselo en ese sentido. A ver, hoy en día, por ejemplo, tenemos las plantas de generación y voy a poner mi pluma como si fuera la transmisión. Y cuando vas en la carretera, ya ves las torres grandes, la transmisión. Y lo que llaman otras distribuciones donde están los postes y los transformadores y llega el usuario final. El problema en nuestro país no es la generación de la electricidad. Tenemos suficientes plantas. El único problema es que del total que nosotros estamos generando, el 80% es con combustible fósil todavía. Y solo un 20% con energías limpias. Lo que llamamos la eólica o la solar o la hidroeléctrica o nucleoeléctrica, que son energías limpias. Derivado de todo esto, el problema está en la distribución donde en tu casa está el poste. Entonces, suponte tú, donde está en tu colonia, habían 10 casas y hoy hay más de 100, pero no cambiaron el cable. Entonces, al prender la electricidad, en un momento dado, se arruina el transformador. Y ese transformador no tiene la capacidad por el número de casas. Pero el transformador fue para que tú tuvieras electricidad de 110, no de 220, que necesitan los aires acondicionados. Entonces, tienes que hacer una reinvención de infraestructura, sobre todo en la parte de distribución, para reforzar las líneas y mejorar los transformadores, porque el aumento de la temperatura de los transformadores, esto ocasiona problemas, sobre todo de apagones y sobre todo por la cantidad. En México hay más de 1.7, más de 1.700 millones de transformadores colocados y creo que ahí la inversión debe ser real, porque un transformador puede costar entre 60 y 120 mil pesos. El problema es que, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, la Comisión Federal de Electricidad, con la nueva directora, tiene un gran reto en la parte de distribución, en transitar energías limpias y sobre todo entender que la Comisión Federal de Electricidad tiene el control del 80 por ciento, casi el 80 por ciento del total de la electricidad que se genera en este país. Oye, Rancés, pero esa es una inversión multimillonaria y pienso también en el universo de toda esta infraestructura que hay que cambiar. Si vemos el país, pues, desde el norte hasta el sur, ¿es viable hacer eso? Falta dinero y aquí creo que en una parte importante es el presupuesto del próximo año, no este, porque este va a estar acotado lo que se puede hacer. Si no va a ser el que se evalúe en septiembre del 2025, porque va a ser el primer presupuesto de la administración que está entrando actualmente hoy en día. Este 2025 yo creo que va a ser algo medio complicado, porque va a haber una inestabilidad, sobre todo en cuestiones geopolíticas. Me refiero, por ejemplo, a Estados Unidos, que no sabemos si va a quedar Kamala Harris o a quedar Trump, porque está muy discutido todavía esto. Y esto que tiene que ver con todo esto que tú me estás diciendo de la inversión, claro que tiene que tener mucho dinero. Y el problema que tenemos aquí en México es principalmente que nosotros dependemos del T-MEC. ¿Por qué te digo esto? Hicimos un análisis con datos de la Secretaría de Economía y me llamó la gran sorpresa que, por ejemplo, nosotros somos grandes importadores de transformadores y de circuitos y de accesorios en el mercado eléctrico de China. Y a Estados Unidos le faltan transformadores. Pero ya como ya vemos que con el T-MEC no puedes mandar nada que sea de origen chino, entonces hay que ir viendo nosotros ese gran problema que vamos a tener nosotros. En el T-MEC, México, de total que exporta en el mundo, manda el 85% a Estados Unidos y Canadá. Y a Estados Unidos el 80% de total de la exportación. Entonces, ahorita lo que tenemos que ver en los presupuestos que vayan a venir en nuestro país en los próximos años, y creo que lo más importante es la reducción del déficit. No sé si muchos de ustedes saben que hoy vamos a tener un déficit de 1.7 billones de pesos. Cuando hablo 1.7 del puntito, ponle 11 ceros más. Esa es la cantidad de dinero. Y la deuda se ha incrementado, datos de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, de diciembre al cierre, al junio, en 1.2 billones. Entonces, eso es una deuda que se está incrementando en el país. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo lo que viene. Y yo creo que el consumidor, hoy en día, lo más importante es la inflación. Tienen que estar atentos con la inflación. Porque la inflación no significa que bajó, que no va a aumentar los costos. Lo que dice es que, con la inflación que te digan, un dato ahorita es de 5.71, va a subir 5.71, subieron los alimentos y todo lo que conlleva la canasta básica en el periodo que fue avalado. Cuando te dicen bajó a 4, no quiere decir que se contrajo el costo, sino que solo subió 4%. Siempre sube, pues. Siempre sube. Inflación es eso. Inflación. Incremento de precios. Nada más que subió menos. Exactamente. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y la otra es revisar. Yo estoy con la parte del salario mínimo que ha aumentado. Está bien. Pero yo creo que se debería hacer una propuesta, hoy que estamos haciendo muchos cambios legislativos, en donde al individuo ya no se le pague por salario mínimo, sino que se le reconozca por número de veces que gana de salario mínimo. Porque hoy en día, de acuerdo a datos del IMSS, entre 6 a 7 personas no ganan más de 2 salarios mínimos. Se necesitan que empiecen a ganar 3 a 4 salarios las personas para que dé. Una familia de 4 individuos necesita cuando menos entre 60 y 70 mil pesos mensuales para tener una vida digna. Hoy en día son de 30 mil pesos. No pasa eso. 4 personas. Está complicado, ¿no? Bueno, faltan 12 minutos para las 9 de la mañana. Nada más una cosa más a propósito de esto que mencionaba. Entonces, México siempre ha estado endeudado, ¿no? Siempre, históricamente. Pero, ¿la deuda de este gobierno que se hereda es mayor, es menor? ¿Qué se sabe, Ramses? Bueno, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, la deuda cuando empezó este gobierno estaba más o menos en 10 billones de pesos. Hoy está en 16 y se espera que cierre a 18. Hemos visto un incremento en cuanto al déficit. ¿Y qué es el déficit? Para dejárselo claro al público, es... La Cámara de Diputados se tiene los ingresos y se tiene un gasto programado. La diferencia entre el ingreso y el gasto, eso se llama déficit. Por lo regular, el gasto es mayor que el ingreso. Y esa cantidad de dinero que no tenemos es como... Tienes que pedirlo prestado o buscarlo en algún lado. Lo que se ha incrementado la deuda en nuestro país es la deuda interna. Entonces, hay que tener en cuenta que la deuda pública está conformada por la deuda interna y la deuda externa. Y eso forma casi los 16 billones. Es decir, hemos tenido un incremento de deuda de más de 6 billones de pesos. Entonces, el inconveniente es que si entre menos dinero ingrese vía presupuesto por todos los impuestos que se paga y todo lo que se tenga, y más sea el gasto que se tenga hoy en día, más mayor va a ser el déficit y mayor va a ser el endeudamiento. Entonces, hay que tener cuidado de esto porque si México se le vencen algunas deudas y las tasas de interés no bajan, entonces estás pagando un costo financiero alto de la deuda. En este año hemos pagado alrededor de más de 400 mil millones de pesos de puro costo financiero. Entonces, imagínate por qué crees que bajó el Banxico la tasa de interés. Le ayudó al gobierno porque los futuros vencimientos ya no tienen que pagar tanto ni en CETES ni nada por el estilo, sino que están bajando para reducir el costo financiero. Entonces, hay que entender el contexto como individuo que estamos hoy aquí en nuestro país. Tengo que asegurar, y se lo digo en serio, cuiden su trabajo. Yo sé que es muy complicado. Y segundo, podré reducirlo a mayor cantidad de la deuda que se tenga porque no creo que las tasas de interés bajen. Y la inflación, espero yo, que en diciembre no esté más de 6%, porque si está arriba del 6%, lo vamos a tener muy complicado en el 25%. Como siempre se ha dicho, los mecanismos de crédito son positivos, pero no deben ser eternos. Debes fijarte un plazo para extinguir esa deuda. Ya hablando de lo personal. Sí, porque es como el gasto que te impone la parte personal. Ganas 10, no sé, ganas 100 pesos y tienes un costo de vida de 120. Te tienes que endeudar con 20 pesos. La pregunta es, esos 20 pesos, ¿cuánto estás pagando? Si supongamos que estabas pagando un 5%, te suben la tasa de interés a 10, entonces ya estás pagando más. Entonces, esos son los problemas que tenemos que ver tanto en el hogar como el gasto público que se tenga en nuestro país. Y lo más importante, dejarle aclaro al público, es, a ver, si me lo me permite, yo creo que la refinería que está aquí en Tabasco, se lo voy a decir en claro, no nos va a dar la autosuficiencia. La refinería de Olmeca nos va a cubrir el 20% del total de la demanda de gasolina en el país y un 30% en la demanda de diésel. Entonces, hoy en día creo que hay un fenómeno, y qué bueno que estamos platicando sobre esto, que se acuerdan ustedes en el 2015 cuando reducieron el presupuesto a Pemex y se contrajo la economía en el municipio del centro y todo lo demás, todos los municipios, porque dejó de perforar Pemex y tener un número de equipos. Se contrajo la economía y hubo un colapso en ese sentido. Ahorita lo estamos viendo en el municipio de Paraíso. La cantidad de empleos, hoy ya no hay tantos empleos que se estén dando en este momento. Y creo que la refinería de Olmeca es un punto fundamental para el país en el sentido, no porque no va a dar autosuficiencia, sino porque algunas de las seis refinerías, como la de Tampico, Madero, la de Minatitlán, no sabemos la vida útil, cuánto tiempo va a tardar. Porque ese es uno de los grandes problemas, no sabemos. Entonces, aquí en el municipio de Paraíso yo creo que es lo más importante. Y bueno, y por este medio, porque mucha gente habla, y me llama mucho la atención de muchos comunicados de la gente preocupada por cuestas de llaves y que solo se le pierde, sería importante comentarle al presidente municipal, o la presidenta de Paraíso, no, no tengo conocimiento, es que miran... ¿El que va a entrar es el presidente la que se va a... Es la presidenta. Bueno, entre ambos, se pongan de acuerdo con Pemex para poner ciertos medidores de calidad de aire dentro y fuera de la refinería, y sobre todo en Paraíso. Querramos o no, está incrustado donde hay población. Y aquí lo más importante, protección civil, tiene que poner esos medidores de calidad de aire, sobre todo para la salud de los individuos. ¿Por qué? Porque recordemos que se emanan calor, ciertos gases, y ciertas cosas que se hacen dentro de la refinería. Ramsés, ¿pero esto no es norma? O sea, ¿norma oficial no es? Sí, sí es norma oficial, pero sabemos que muchas veces se llega a olvidar. Entonces, hay que poner... Entre comillas. Entre comillas. Bueno, se las pongo yo. Pero lo importante aquí es cuidar a la población, porque querramos o no, también nos va a llegar una parte de la contaminación que pudiera haber por aquí en el municipio del centro, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que... Porque ciertamente no está tan lejos como luego pensamos, ¿no? No, no, el gas se mueve. Entonces, hay que entender algo muy importante. Los procesos que están dentro del sector de hidrocarburos, todos generan gases de efecto invernadero. Y gases de efecto invernadero se llama calor, dióxido de carbono, dióxido de azufre, y otros gases que son contaminantes y que producen lluvias ácidas y todo lo demás. O sea, no es correcto decir, no va a contaminar, sí va a contaminar. Todo va a contaminar. Es sentido común y hablar con la verdad. Claro. Entonces, la refinería tiene sus pros y sus contras en cuanto a la parte ambiental, pero la parte fundamental es cuidar la salud de los individuos, porque querramos o no, se va a generar una cantidad de ciertos contaminantes. Y esto, sobre todo, hay que entenderlo que la refinería Olmeca es parte fundamental del desarrollo económico de Paraíso, pero ahorita yo creo que Paraíso tiene que hacer una reingeniería en cuanto a la adaptividad de la economía, porque ya no tienen las mismas cantidades de empleos, ya no necesitan la misma cantidad de servicios que se necesitan cuando hubo más de 40 mil individuos, y ahorita lo vimos con datos del INEG, y Tabasco se contrajo en cuanto a la generación de empleos. Entonces, ahorita hay que hacer una reestructura en Tabasco, sobre todo, y esto me gustaría que se pudiera poner en puente de la siguiente administración en Tabasco, es atraer el new shoring, o sea, la relocalización de empresas de manufactura. Estoy haciendo varios estudios, y yo sé que estamos cerca del corredor transsímico que se va a hacer, está cerca lo del Tren Maya, pero quedamos otra vez en medio, revisemos el mapa. Yo creo que lo más importante aquí de todo esto que estamos observando es que en Tabasco hay las condiciones, hay agua, hay gas, hay puertos, y un puerto que no es federal, sino estatal, que es frontera. Entonces, podemos hacer la relocalización de traer manufactura, porque estamos cerca de Houston y de los puertos. Entonces, el inconveniente que tenemos nosotros es que nos falta infraestructura carretera. Y lo vemos ahorita, por ejemplo, en la refinería Olmeca, todo va a ser sacado por medio de barcos, mandándose por el puerto a Progreso y todo lo demás. Entonces, creo que hoy en Tabasco hay la gran oportunidad de hacer la relocalización, porque, por ejemplo, Querétaro y todo eso lo tienes que mover por transporte, y sabemos cómo están las carreteras hoy en día por el problema de inseguridad. Imagínate que podamos poner plantas de Samsung, plantas de otras empresas, hacen su manufactura en el puerto de frontera, y en el puerto de frontera, en cuatro o cinco horas ya tienes todos los productos que manufacturaste una noche. Tienes gas, podemos poner plantas de ciclo combinado. Aquí en Tabasco no generamos electricidad, dependemos de las presas, o dependemos de lo que nos manda en el centro de la República, o dependemos de lo que nos puedan mandar en un momento dado de Mérida, pero de Mérida no manda, porque sabemos cómo está el problema de la electricidad allá. Entonces, Tabasco tiene la gran oportunidad de hacer un centro de atracción de Neoshorting, o lo que se llama Relocalización de Empresas para Manufactura. Tenemos la oportunidad de poder hacer plantas de ciclo combinado para poder generar nuestra propia electricidad. Aquí en el Estado tenemos el gas, y tenemos sobre todo un puerto que no es federal, sino es estatal, y esto nos podría ayudar para sobre todo para tener una mayor cantidad de ingresos. Entonces, hay la forma aquí en Tabasco, hay el cómo, pero si ya hicieron lo del tren Maya, ya están los del tren transísmico, ya pusieron la refinería Olmeca, bueno, pues que nos ayuden a hacer la infraestructura carretera que muchas falsas nos haría. La pregunta es, revisemos cuántos vehículos de transporte transitan a través del Estado. Para llegar a la península de Yucatán, la mayoría transita ya por el Estado. Y para ir a las zonas, por ejemplo, Chitumal, y todas las zonas de por abajo, Chiapas, y todo, también transita. Me llamó mucho la atención que fui a esta, por ejemplo, a Tuxla, la nueva carretera de la autopista, que se hizo, ya te ahorras bastante tiempo, ya no te vas por los cerritos que estaban por ahí de las curvas. Entonces, falta la infraestructura, y yo creo que uno de los puntos, sobre todo, que se tenían que hacer en esta administración es eso. Pues, Ramsés, eso último que menciona es, pues, yo creo esperanzador. Hay que trabajar, indudablemente, hay mucho por hacer. Una última cosa, con esto que hablábamos de la calidad del aire hace rato, hacía el llamado a las autoridades municipales, pero ¿de quién es responsable? Porque es norma, me dice. Entonces, es de la administración de la refinería, del gobierno estatal, a través de su dependencia de medio ambiente, al federal con Semarnat, ¿a quién? Porque luego nos pasa el fenómeno. A mí no me toca, a mí no me toca, y a nadie le toca, y ahí es donde se olvida. Bueno, ahí tiene que empezar protección civil del municipio, porque eso tiene que tener las garantías suficientes, y protección civil tiene que hablar con Pemex, para ver, en caso de algún accidente, espero que nunca vaya a pasar, un accidente, se tenga una ruta de evacuación en ciertos puntos. Lo vemos, por ejemplo, en la Nucleoeléctrica de Veracruz, ahí hay rutas de escape, en el dado caso que exista un problema de ruptura o emanación de la parte del núcleo de la Nucleoeléctrica. Entonces, en la refinería, está muy cerca toda la población, ver qué sucedería, en el dado caso que hubiera un problema, y que hubiera una emanación de gas. Entonces, tiene que haber, como los pilotos que tienen en su... Protocolo. Un protocolo, si pasa esto, ¿qué hay que hacer? Si pasa esto, ¿qué hay que hacer? Y eso es parte de protección civil, junto con Pemex, y también el Estado en la parte ambiental. Hemos de recordar, la refinería Olmeca no fue creada antes que estuviera la población, sino fue incrustada donde está la población, y yo creo que no podemos dejar de decir lo que se tiene que hacer, y ya se hizo, y se tiene que continuar, y solo hay que ver cómo disminuir los posibles riesgos, o los posibles problemas que estén a tener en un futuro. en el sentido de la prevención, por eso se llama prevención civil, para prevenir. Entonces, yo creo que sería lo más importante en ese punto. Pues, Ramses Pech, gracias por venir a la telereportaje. Insisto, es ilustrativo, interesante todo esto, y hay cosas que a lo mejor no teníamos en el radar, y luego de esta conversación, se van a quedar aquí, y vamos a desarrollar también. Gracias, vamos a la pausa, son las nueve en punto de la mañana.